Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Y acá pone ti ¡Ah, bienvenida con la alegría! Bienvenidos a esta hermosísima sección que se llama Gánale al Capi donde los famosos hacen la competencia a nuestro Capi Pérez en la pista de baile Desde Aguascalientes para el mundo ¡El Capi Pérez! Yo como un buen torero Me juego la vida por ti ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¡Ay, de dónde, de dónde! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Gapi? Estamos felices, la verdad estuve actualizando mis datos digo, mis bailes rutinas de baile pero en esta ocasión ando inseguro porque es uno de los seres más queridos de la televisión Una de las sonrisas más privilegiadas del mundo La verdad, sí Y la verdad, baila muy bien ¡Guau! Baila excelente Extraordinaria bailarina Señoras y señores compita con ¡Soo-d-i-k! ¡Váyase a su lado, por favor! Se va a complicar, se va a complicar. Mi querida Sudikey, ven para acá, Sudikey. Estoy chocándola, güey. Estoy chocándola. Apóyame. Pues ponme atención, Julia. Sudikey, ¿lista para bailar? Hay de todos los géneros musicales. Bueno, espero acoplarme a alguno. Muy bien, vamos a ver. Le va a echar ganas, se los prometo. Ya saben, voten en la aplicación de TV Azteca. Usted tiene la última palabra. Da voto por voto, los contabilizamos. Voto por voto. Con extracción siempre pide. Listo, Capi. Caliéntale bien, sobre todo la IME. ¿Listo? ¿Lista, Sudi? ¿Listo, Cami Pérez? Listo. ¡Échenme la música! Arranca. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chau, y hasta luego. Ay, ay, ay. Es toda mi línea. Tiene la autoestima por los cielos esa niña. Chula que flow de fina. A la moda con banda. Cuando se emborracha, mezcla el vodka con piña. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Julio en los 70. Patina aquí, chequechevi aquí. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. Vamos a bailarla, vamos a gozarla. Salsa con el dedete, te venea, te, te, te. Vamos a bailarla, vamos a gozarla. Salsa con el dedete. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Yo sí, lo conocí, vivía en la vecindad. Jamás podré encontrar una aventura, es más bonita. Cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato amaneció. Chorando se fue, quem un día solo me fez chorar. Chorando se fue, quem un día solo me fez chorar. Well, baby, me went out late Saturday night. I had my hair part time, but baby, this looks so right. Hey, hey, I'm picking... Ay, tiling, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Que bonitas, que bonitas, la cita de Don Simón. ¡Ave para la arena, ching, tiling, tiling... Mia, tiling, tiling, tiling... ¡Ave para la arena, ching, tiling, tiling o Gamilar! Este es el Chuntar bir στοisan en el Real Film te contractor. Este es el nuevo Chuntar, ching y tiling. Sí y sigo para arriba y digo... ¡iva! ¡Ave para la arena, ching! ¡Sepárense, por favor, Lin Smельer! ¿Por qué baila así? Es así. Es el chunter style. ¡Familia, venga la alegría! Últimos segundos, últimos segundos. ¿Qué pasó? La regué intentando bailar con cristal porque bailar con cristal es como mover un bocho. Está bien complicado. ¿Y luego qué fue ese paso de acá? Hicimos un moño. Hicimos un moño. Pocos lo entendieron. Para los conocedores del baile solamente. Pero lo hicimos aquí. Ellos lo hicieron. Fue muy bien, muy bien. ¡Familia, venga la alegría! Vamos a cerrar votos en este momento. Sudiky contra el Capi Pérez. Solamente un ganador o ganadora. Ganador o ganadora. Ya cerraron, ya cerraron. Cerraron votaciones ya. Ya vieron todo en la pista. ¿Todo bien? ¿Cuál fue tu mejor paso? ¿Cuál fue el mejor? El de al bajo. ¿Podemos darle otra vez? El rock. El rock. 4% nada más. La vez pasada también tuvimos un vuelo muy cerrado. 52-48. Me dice Patricia Bargetti. Gracias. 52-48. ¿Quién habrá ganado? ¿Zudikey o Capi Pérez? ¡Pamilia! ¡Qué sabroso le dio! ¡Qué sabroso le dio! Le voy a quitar el punto. Se escuchó. Se escuchó. Pensé que no iba tan duro. Una disculpa. Estoy bien, estoy bien. Oye, ya basta. Y le pagué, le pegué a William, le pegué a Rodgers. ¿Quién ganó la vela, Capi? ¡Qué nervios! ¡Eres tú! ¡Bien! ¡Eres tú! ¡Bien! ¡Ya! ¡Eres tú! Se fue su chichero. Se le fue su chichero. ¿Han dicho? Lo han dicho, lo han dicho. ¡Capi Pérez! A la feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes, han llegado los valientes con su... Gracias, mi querida Azulich. Gracias, mi querida Azulich. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te abandonaron rápido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te fueron todos! ¿Cómo se vieron la espalda? Igual, no se lo pueden perder. 7.30 de la noche, exactlones. Exactlones, 7.30 de la noche. No se lo pierdan. Va a estar bueno. ¡Hasta cada uno! Y continuamos con mucho más aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!